¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Que te partan un pastel, mirabrazos de té Que te prendan velitas y te llenen de amor Que eres cumpleaños feliz, que nos deba cumplir Que nos siga cumpliendo, cumpleaños, cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz ¡Eso! ¡Muy bien!